Mañana que vas llegando Rayito de sol que siento Mañana que vas llegando Rayito de sol que siento Llévame por la sabana Llévame sabana adentro Mañana que vas llegando Rayito de sol que siento Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo No eres tan brava como mariposa Flor de mayo, flor de mayo Aguita de hojitas verdes Perlitas madrugadoras Decide a Dios que voy lejos Cantando al morir la aurora Aguita de hojitas verdes Perlitas madrugadoras Cabalgando en mi rojo para un lado Brota mi copla Y responde al morir la aurora Y responde el llano Mariposa Flor de mayo Fantasmas de sombra y luna Espantos de aparecidas Espantos de aparecidas Espantos de aparecidas Y responde al morir la aurora A sabache pintadita Blanca espuma Canta la lluvia Se acabó el verano Blanca espuma Flor de mayo Flor de mayo Flor de mayo Y ya, 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 ya.